Sí teníamos la intención efectivamente de colocar el domo, pero con la inquietud que traen los padres de familia y que muchos tienen amigos en el gobierno y que muchos tienen amigos en obras públicas y que las escuelas iban a derribar y todo eso, pues los padres de familia y con justa razón, pues ellos están inquietos. Entonces nosotros llegamos al acuerdo de devolverles el dinero de lo del domo, que es lo que se está haciendo ahorita, para que si algunos padres de familia ya quisieran ellos buscar otras opciones que les queden a lo mejor más cerca de su casa o para que muchos padres de familia no quieren que a lo mejor a mitad de ciclo escolar diga al gobierno que siempre se derriba las escuelas y que sus niños no sufran pues alguna contrariedad o que ellos también no, pues se les complique la situación y no podíamos darle el dinero a unos papás y a otros no, entonces se llegó al acuerdo nosotros en consejo técnico entregarles a todos los papás el dinero para lo del domo y que lo del domo se quede hasta que el gobierno nos dé una resolución definitiva de si se quedan o no se quedan, tanto en esta primera etapa como dentro de la segunda etapa y sobre todo los padres de familia están buscando que lo que nos diga el gobierno que lo haga por escrito porque a veces nada más nos lo dicen por palabra y pasan el tiempo y siempre no, siempre se viene la siguiente obra.